¡Adiós, mi amor! ¡No te olvidaré! ¡Adiós, cariño mío! ¡Adiós! Cren, yo pensé que me amabas. Lo siento, ¿qué es? Bueno, da igual, yo tengo otro amor. No es de amor, sino amistad de mascota. ¡Bleater! Es el pájaro que aparecía siempre cuando me transformaba de sopa. Pero alguna extraña razón. Ay, si a ti no sé qué te digas, lo que has hecho. ¿Qué tal si no hablas, Amy? ¡Ay, qué bonito! Por favor, me quiero morir, pero da más. No estoy mirando, pero... Yo también quiero. Chucu, 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 chucu. Chucu, 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 chucu. ¿Está inicia de una locomotora? Sí. Chucu, 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 chucu. Chucu, 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 chucu. Chucu, chucu, chucu. Chucu, 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 chucu. Soy el único que no tiene pareja. Bueno, bueno, sí. Bueno, bueno. No, no sigue, no sigue. Yo tenía a mi esposa. Mi esposa... ¿Cómo es? Elena. Yo tenía a mi esposa, que era Elena. La reina Elena. Pero se tuvo que ir con lo de... Con lo de Robotnik. No. Shadow, pero tú, ¿desde cuándo me quieres? Desde el primer día que te vi, Amy. ¿En serio? Sí. Pero es que eres mi frío conmigo. ¡Qué bonito, por favor! ¿Me quieres dejar hablarte? No. ¿Qué? ¿Eres muy frío conmigo? No sé, siempre. ¿Cómo de repente has cambiado tanto? No importa. Solo sé que te quiero. ¡Eh, eh, 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 eh! Cochinada aquí no, ¿eh? No. Yo estoy viendo todo. He visto todo. Con esta cara. Amy, ¿qué es el día que me querías? Sí, Sony, pero no sé. Es que ha sido todo muy rápido. Bueno, no pasa nada. Yo tendré ya novia algún día. Seguro. Digo yo. Soy Sony. Sí, tengo que tener novia. Sony, yo conozco una chica que es mi tía, que se llama Sally, y yo te dejo su número de teléfono, si quieres. ¿Sally? ¿Está buena? Sí, está buena. Ah, el número. Pero es mi tía. Digo, dame el número de teléfono de ella, cojones. Toma, toma. Es una ardilla. ¿Cómo carajos va a ser tu tía? Me ha adoptado, ¿vale? Bueno, aquí, chicos, aquí termina esta película. Espero que os haya gustado. Y vamos a terminar con esto. Adiós. Años y años fracasando. Pero bueno, he conseguido esto. Dentro de una cápsula estaba... Pronto despertarás. Buen día. Sí, vamos a ver. Saludos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.